Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén todos muy bien. Le damos una cordial bienvenida al segundo coloquio de investigación que organiza la dirección de investigación de posgrado del Instituto Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Me presento brevemente. Soy la doctora Florinda Martínez Jiménez. En esta oportunidad seré la moderadora y así como comentarista de esta mesa. A continuación, tengo el gusto de presentar a mis compañeras de la mesa que están presidiando este coloquio. Contamos con la grata presencia de la doctora Araceli Mendieta. La doctora, muy buenas tardes. También nos honra con su grata presencia la doctora Isméne Brás. Doctora, muy buenas tardes. Los proyectos que se van a desarrollar son planteamientos científicos, tecnológicos y de innovación correspondientes a la maestría de ambientes, sistemas y gestión educativa multimodal basados en competencias profesionalizantes del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Comentarles también que la dinámica de trabajo va a ser de la siguiente manera. Cada estudiante tendrá 10 minutos para presentar sus avances de investigación y al término de cada exposición, como comentaristas, vamos a igual tomar 10 minutos para brindar nuestras intervenciones de retroalimentación correspondiente. En esta dinámica no habrá réplica, es por un poco por cuestión de tiempo, no habrá réplica para los estudiantes, sino en este sentido, esta retroalimentación lo deberán revisar, comentar, discutir con sus respectivos directores de trabajo terminal. Y comentarles también que la ronda de intervenciones de las comentaristas iniciará la doctora Araceli Mendieta, enseguida la doctora Ismene y por último, pues, voy a intervenir también. De la manera más cordial y más atenta les exhortamos a tanto ponentes y como comentaristas, pues, llevar a cabo esta actividad de coloquio, a manera de diálogo, a manera de conversación, de la manera más respetuosa, de la manera más armónica y recíproca, para que todos podamos participar. Y sobre todo, pues, respetar los tiempos que nos asignan, que son de 10 minutos. Y sin más preámbulo, entonces vamos a dar comienzo a la mesa de trabajo con la presentación de la maestrante Cecil Tatiana Cabrera Martínez, con el trabajo titulado Inclusión Educativa a Distancia. Estimada Cecil Tatiana, tienes todo el espacio, tienes todo el escenario, y, por favor, 10 minutos de exposición. Adelante. Muchas gracias. Eso. Ahora, por favor, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Ok. ¿Estoy compartiendo? Ahí está. Ya se ve. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Cabrera, y hoy les voy a presentar mi proyecto de Inclusión Educativa a Distancia. Como antecedentes de la situación, pues, sabemos que la atención de alumnos con discapacidad y con necesidades educativas especiales ha representado, entre otras situaciones, como un desafío muy grande para el sistema educativo nacional, debido a que existen muchísimas barreras, tanto físicas como ideológicas. En la década de los 90 hubo como mucha atención a este tipo de población, iniciando en el año de 93 con la promulgación de la Ley General de Educación, en la cual ya vierte todo lo que viene en el artículo tercero constitucional, en esta ley nos lo expande grandísimo. ¿Por qué? Porque aquí especifica que todos los niños, sin importar cuál sea su condición, en este caso, alumnos con necesidades educativas especiales, discapacidad intelectual o física, tienen su pleno derecho de poder ingresar a la escuela, sin importar que no sea una escuela de educación especial. Después del 95 al 2001 se impulsa la integración educativa, lo que quiere decir que ya empezamos a ver en aulas regulares niños con estas características. Fue como un proceso muy lento porque obviamente había muchas barreras también actitudinales, muchas resistencias, tanto de padres de familia como de docentes. Sin embargo, se pudo empezar a dar lo que es la integración, aunque la inclusión todavía quedaba ahí como medio tambaleante. Posteriormente, en el 2005, surge la Ley General de Personas con Discapacidad, la cual viene como a ser como un poquito más fuerte todo esto que ya se venía trabajando en torno a esta población. ¿Qué quiere decir esto en inclusión? Que definitivamente no importa la situación en la que se presente un alumno, tiene derecho a la educación en una escuela regular, así que con una situación severa de discapacidad intelectual, con un retraso muy grave, el alumno tiene derecho a estar inmerso en una aula regular y en una escuela regular. Entonces, aquí empiezan a ver como muchas situaciones con los docentes de grupo porque dicen, bueno, es que el niño no aprende estos aprendizajes esperados, y entonces, ¿para qué lo tengo aquí, no? Y se lo paso a lo que son las habilidades sociodocativas, es decir, el docente tiene que hacer adecuaciones curriculares altamente significativas para que los alumnos puedan acceder a algún aprendizaje, y en este caso vamos a beneficiar estas habilidades como son cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, entre otras. Y entonces, pues reitero, ¿no? Que no hay como el niño viene y no hace nada, nada más se sienta, sino que tiene que haber un aprendizaje. En cuanto a mi contexto, yo voy a tomar una muestra de la Escuela Primaria María Montessori, la cual está ubicada en el municipio de Tecama. Es una escuela muy grande que cuenta con 12 profesores frente a grupo, un directivo, un subdirector, perdón, y solamente un asistente de servicios. Aquí la matrícula es de 402 alumnos, de los cuales hay 5 alumnos con necesidades educativas especiales, de los cuales uno de ellos cuenta con discapacidad, que no están recibiendo respuesta educativa en este momento por pandemia, y es la muestra a la que yo estoy enfocada. La escuela no cuenta con maestro de educación física y tampoco cuenta con un maestro especialista que en el Estado de México aún existe el servicio de apoyo de USAER, que son los que se encargan de proporcionar a los maestros herramientas para que puedan como trabajar más adecuadamente con este tipo de alumnos. Entonces, pues como ya se los mencioné, hay áreas de oportunidad en la escuela que surgen a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque los docentes, ya de por sí no había una planeación diversificada en donde ellos tomaran en cuenta estilos y ritmos de aprendizaje e inteligencias principales de todos los alumnos. Entonces, si no existe esta planeación, mucho menos están realizando los ajustes razonables o las adecuaciones curriculares que estos alumnos requieren. Y solamente están incluidos, están inscritos en la escuela, pero no están recibiendo ningún tipo de respuesta educativa. Entonces, pues es aquí donde yo me quiero enfocar en, bueno, mi proyecto está enfocado, pues. En cuanto a mi fundamento, toco tres temas primordiales, que son la educación a distancia, la cual es una estrategia con verdaderas posibilidades para favorecer la educación inclusiva. La inclusión educativa, que es donde se practica la equidad y proporciona los mismos servicios a todos los alumnos por igual, sin importar su condición. Y en el tercer capítulo tengo a las necesidades educativas especiales y la discapacidad intelectual, que se pensaría que es lo mismo, pero no, porque pues existen los trastornos, existen muchas situaciones que engloban las necesidades educativas y la discapacidad puede ser física o puede ser intelectual. Y en este estudio, en este proyecto, es en lo que yo me enfoco. Aquí también yo toco un marco legal a manera de sensibilización, porque los docentes están como muy alejados de lo que marca la Ley General de Educación, de que todos los niños tienen derecho a estar inmersos en esa escuela o en esa aula, ¿no? No importa. La ley nos marca que la educación es universal, que es inclusiva y que tiene que eliminar las barreras de la participación y el aprendizaje, lo que significa que yo como docente tengo que estar preparado, y también todos los agentes educativos, lo tengo que estar preparado por si me llega un alumno ciego, un alumno sordo, un alumno que no puede caminar, etc. Mi modelo es por programas, ya que hay un análisis del contexto, una formulación de objetivos, planifico actividades, deduzo actividades y evalúo el programa. Mi objetivo es planear un proyecto de inclusión educativa mediante actividades en Classroom para alumnos con necesidades educativas especiales y discapacidad intelectual que no han consolidado la lectoescritura de la Escuela Primaria María Montessori. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer actividades para que se desarrollen las habilidades sociodaptativas que mencioné en un principio. La estrategia de desarrollo de la intervención educativa consta de cuatro fases, la cual es el diagnóstico, la planeación del proyecto de inclusión, la implementación y, por último, la evaluación. Estas fases se dan totalmente con el apoyo del contexto escolar, del contexto aúlico y del contexto sociofamiliar. Siempre que se trabaja un proyecto para este tipo de población, el contexto sociofamiliar es nuestra mano derecha. O sea, siempre los papás son prácticamente el alumno, ¿no? En cuanto a recursos y presupuesto, pues, afortunadamente son recursos muy sencillos y con los cuales ya se cuentan, como computadora, impresora, papelería, agendas. Pues aquí también, pues, yo voy a ser como la que va a apoyar a planear, entonces, pues, no voy a generar como un sueldo ahí. Y en total, pues, es un aproximado de 10,030 pesos. Y en cuanto a cronograma, en teoría, la semana que entra empezábamos con lo que era la etapa de diagnóstico. Sin embargo, ahorita la situación de que volvieron a irse a sus casas por el tema COVID, estamos viendo si movemos fechas. Y también, aquí les manejo ya un cronograma para la aplicación como tal del proyecto, con los temas que tienen los dos bloques que lo integran. Son un poco de mis referencias. Estoy segura que el documento que les hicieron llegar no tiene nada que, bueno, no tiene mucho que ver con esto que les acabo de exponer, sin embargo, aquí está el trabajo. Muchísimas gracias. Estimada Tatiana, muchas gracias por la presentación. A continuación vamos a dar la ronda de intervenciones para, con aras de retroalimentar el trabajo, y pues, las doctoras están presentes, van a, en este orden que se había anunciado, inicia la doctora Mendieta. Doctora, por favor, puede tomar el uso de la palabra. Gracias. Ceci, Tatiana, un gusto escuchar un proyecto tan interesante, porque, pues, es una problemática que tiene no solamente en México, sino en América Latina. Sin embargo, bueno, yo veo aquí que tiene mucha información, que ya tiene datos muy precisos del contexto, la redacción es buena, leí su documento, y me gusta mucho cómo ha venido planteando también la parte teórica. Ya vi cómo va desarrollando los conceptos, todo va muy bien, hasta las preguntas. Y en las preguntas, lo que yo, lo que me podría generar una preocupación, es que sus preguntas son muy cerradas. Yo creo que si usted hiciera unas preguntas un poco más abiertas, podría conocer más con respecto a la postura, a las limitaciones, tanto de las autoridades, como de los docentes y como de los padres de familia. Yo creo que le va a quedar un diagnóstico muy limitado, con información muy superficial, porque solamente, bueno, en las cosas que nos, en el documento que nos presenta, las respuestas son sí y no. Y usted sabe mucho del tema, tiene mucho material y tiene una excelente tutora. Entonces, yo creo que podría aprovechar todo eso para conocer con más detalle y, dicen por ahí, hilar más fino. Y entonces, poder hacer un, o sustentar o hacer una propuesta que sea así al tamaño de la problemática, que sea a la medida de la problemática. hasta dónde, bueno, hasta dónde va. Yo lo que le recomiendo es que quizás sí puede volver a preguntar y hacer estas preguntas de una manera distinta. Luego, lo demás que veo son detalles tan graves. Por ejemplo, por ahí cuando habla del planteamiento del problema, pone la pregunta de investigación. hay una como confusión, porque dice, ya viene como se dice, planteamiento y viene la pregunta. Una cosa es el planteamiento y otra cosa es la pregunta. Pero si un detallito es que no tienen ningún problema. Y, este, esta temática, justo de las necesidades especiales y la discapacidad, son graves, son diferentes. Y, si usted, ahorita que está haciendo ya esta, esta investigación, plantea en qué es diferente, o encuentra primero, en qué es diferente, Tecamax, esta escuela de la que está hablando, de otras escuelas, por supuesto que también su trabajo va a tener un plus. Porque acuérdese que estas problemáticas concretas y específicas, pues, requieren también una solución concreta y específica. Por eso hacemos propuestas de intervención. Porque si no, sería muy fácil. Ya no tendríamos problema. Porque ya tendríamos una solución universal para todo, si todas las problemáticas fueran iguales. Entonces, ahí es donde, este, me gustaría solo compartirle esta inquietud. Y me parece que es un tema muy interesante, que viene, este, pues, pertinente. Y yo creo que con las tablitas que tiene y con los avances que tiene, pues, puede ser mucho más interesante todavía. Estos son todos mis comentarios, doctora. Adelante. Gracias, doctora Araceli. Por favor, doctora Ismene, por favor, puede continuar usted con la retroalimentación, por favor. Creo que sí, muchísimas gracias, doctora Martínez. Tatiana, muchas felicidades. Creo que también me uno al comentario, que creo que tienes un dominio del tema. mis observaciones son más bien de carácter, este, con técnico, o no sé cómo estás planteando la intervención. Este, el primer, este, el primer aspecto que me llama la atención respecto a lo que estás, este, explicando, es la, bueno, lo que yo estoy leyendo en tu trabajo, no, no vio bien la, o sea, bien fundamentada la pregunta de investigación. O sea, ¿qué es específicamente? Porque todo este conocimiento que tienes, creo que da para muchos temas, y no está como bien, este, bien dirigido hacia dónde vas. O sea, tienes como varias cosas ahí, pero al no, al no plantear bien una pregunta, no le das dirección. O sea, tienes que plantear como un hilo conductor a partir de la pregunta. El otro aspecto que quisiera resaltar es, estoy pensando en el esquema que tú manejas, que me parece muy bueno, la verdad es que ayuda bastante a entender tu proyecto, es sobre cómo estás planteando todo, ¿no? Tú, es tu, tu esquema de intervención. Hay algunas cuestiones ahí que es importante considerar, porque estás hablando de, incluir, bueno, un primer aspecto es que, te soy sincera, yo hasta donde tengo entendido, no hay todavía, a nivel de primaria, educación a distancia. No se tiene conocimiento que alguien haya entre la educación a distancia, como tal. Justo, ese es el programa que tienen las primarias en todo el mundo en este momento, que como no está planteada educación a distancia, pues difícilmente se puede establecer que lo haya, porque educación a distancia implica tener materiales específicamente preparados, incluso se requiere de una autonomía, se requiere gestionar tiempos, y bueno, eso es más difícil con pequeños y pequeños, ¿no? Entonces, no sé si valdría la pena repensar la idea de educación a distancia, o te conviene pensar otra modalidad en ese sentido. Por ejemplo, pudiera ser educación remota, o alguna de las metodologías, blended, o este, o M-learning, que es el famoso mobile learning, es decir, eso sí te puede ayudar, pero para llegar a esto, probablemente sí tengas que hacer este estudio, que tiene que estar muy de la mano con saber cuál es la brecha digital de la comunidad. ¿Sí? Tú puedes hacer allí un planteamiento didáctico, pero es muy importante esta parte, y tienes que como que tener claro eso. Ahora, el otro aspecto que veo en, cómo estás planteando tu intervención, yo te sugeriría que agarres uno, bueno, si vas a tomar los datos de un Montessori, que agarras uno de los ambientes, uno de los dos ambientes, es decir, o que tomaras, bueno, supongo que es en primaria, ¿no? No sé si, porque si fueran más pequeños, era casa de niños, pero que tomaras uno de los dos ambientes, ¿no? O sea, del primero a tercero, de cuarto a sexto, yo te sugeriría más cuarto a sexto, porque tienen un poco más de madurez, en varios términos, incluyendo el tecnológico, sobre todo por cómo lo estás planteando, ¿no? Y a partir de eso, que tu diseño de intervención vaya muy bien de la mano con las categorías y conceptos que tú estás trabajando de inclusión. Lo que tienes que asegurarte es que en tu marco conceptual, lo que utilizas, las categorías que utilizas en tu marco conceptual, se vean reflejadas en tu modelo, ¿sí? y se vean reflejadas en la intervención que vas a hacer, de manera que haya una congruencia permanente, ¿sí? Porque muchas veces lo que haces es hacerse el marco teórico, no estoy diciendo que sea tu caso, porque como ya bien te dijeron, se ve que tú tienes un conocimiento amplio, no que el marco teórico quede por un lado, y entonces de repente yo agarro y lanzo mi instrumento, ¿no? Si tú agarraste un concepto en el marco teórico, o los que vayas a tomar, lo tienes que mantener también en la parte metodológica, en la parte de tu modelo, en la parte de cómo lo vas a echar a andar, en la parte de evaluación, eso es importante. Entonces, en ese sentido, mi recomendación ya para cerrar es que vayas pensando cómo probablemente rediseñar ahí esto, yo te decía, como te decía, no como educación a distancia porque no se ha visto. Por ejemplo, si hay programas de educación a distancia, incluso a nivel de secundaria, la telesecundaria es un programa de educación a distancia, no tiene que estar digitalmente hablando a través de una computadora, un celular, o sea, una transmisión de audio y video como es telesecundaria, esa es educación a distancia, pero en primaria no se ha probado porque generalmente lo que se quiere es que los niños tengan esa vivencia porque hay muchos elementos que faltan madurar. Ahora, y ya con eso termino, también creo que sería importante que reconsideres justamente que al ser un Montessori, hay ahí varios elementos que sí te sirven, muchísimos, como puede ser, por ejemplo, la autonomía, el trabajo en equipo, o sea, yo creo que aprovechando que es un Montessori, deberías de tomar en cuenta esas categorías, las categorías, los valores y, digamos, las formas pedagógicas que tienen para impulsar todavía más este trabajo que quieras hacer, ¿no? De mi parte sería todo, doctora Florinda, muchas gracias, devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, doctora Ismene. Creo que los comentarios son muy pertinentes, es cuestión de cómo, pues, ir tomando nota. También yo voy a vertir mi intervención con, pues, la intención de aportar, con la intención de reorientar el trabajo. Y, este, de entrada, felicitarte, creo que es una buena exposición que has realizado, y sobre todo porque es el trabajo que nos compartieron, es un trabajo bastante sistemático, hay una, se ve la estructura, se ve con claridad metodológica la propuesta de intervención, pero sí quiero puntualizar varios aspectos, a lo mejor sí coincido con las doctoras que ya me antecedieron, en los primeros apartados, como lo marcas por incisos, en los primeros apartados, lo que es el marco concept, el marco, este, geográfico, el marco contextual, perdón, el marco teórico, me parece, sobre todo en el marco teórico, ahí quiero hacer un poco de, hacer énfasis, me parece que si tocas categorías, categorías que te sirven como, que te permiten orientar, que te permiten esa articulación entre los objetivos, entre la cohesión de los, de las categorías, de principio a fin, hablando metodológicamente sobre la estructura del, del trabajo, ¿no? Entonces, este, aprovechar, yo sé que tienes todo el potencial, estás muy involucrada, estás muy implicada en esta, en tu objeto, en la construcción de tu objeto de estudio, básicamente, en el, en esta parte, los, las unidades de análisis que empiezas a manejar, eso tiene que también ir reflejado en, en el título de la investigación, por ejemplo, este, necesidades especiales o discapacidad, eso no lo percibo en el título, creo, creo que es lo central, lo medular, como una categoría que va a permear, o que va a atravesar, en todo el documento, en todo el trabajo, y desde esta perspectiva de, inclusión, es un enfoque, y si tú, y si tú quisieras también abordar, desde una perspectiva de, de esta pedagogía crítica, porque tu propuesta va en función, de una propuesta pedagógica, con carácter innovador, con carácter, podemos poner muchos apellidos, y sobre todo, observación, ¿no? Son comentarios, son apreciaciones, este, mías, porque sé que sí lo vas a hacer, en poco tiempo, hablando técnicamente, por ejemplo, la construcción epistemológica, la construcción híbrida, del conocimiento, me parece que, ha sido un buen ejercicio, el hecho de, de cómo vas triangulando, las ideas de los autores, cómo, cómo vas triangulando, cómo vas usando, el aparato crítico, pero, me parece que, aún no encuentras, como que, el posicionamiento, teórico, que tú asumes, como investigador, investigadora, sobre todo, es cómo hacer hablar un poco más la realidad, es una triada, es una construcción híbrida, entre la postura del, del, del investigador, frente a la realidad, tú, cómo te colocas frente a la realidad, cómo usas de manera, como, en forma de, de apoyatura, el, la idea de los, de los autores, eso, creo que, esta construcción, de interpretación, argumentativa, tiene, como, diferentes niveles, de, de, diferentes planos, de construcción, entonces, en todo momento, vas haciendo, esta vigilancia, epistemológica, necesitas, ya, como que, dar un salto más, tomar un posicionamiento teórico, esto, hay varias afirmaciones, que, que haces, por ejemplo, dices una cosa, pero, no hay un dato, que lo sustente, un dato de campo, un dato de, un, referentes empíricos, y sustentar con la idea, de los autores, no sé si me explico, o no, no, no intento, generar más confusión, y sobre todo, también, por ejemplo, ahí se ve muy claro, en un apartado, en un ejemplo, específico, por ejemplo, donde mencionas, los tipos de discapacidades, a mí me hubiera gustado, ver, que si tú es, en la realidad, de esta población, de niños, con discapacidad, que hablas, que, que, que coloques, que, que describas, esa realidad, eso es lo que le va a dar, rigor, y, este, confiabilidad, a tus datos, eso es, en cuestión, de la perspectiva teórica, de vigilancia epistemológica, que vamos haciendo, y para no, este, quedarme en esta parte, solamente, en la cuestión teórica, me centro un poquito más, en la propuesta, coincido, lo que dijo, la, la doctora Araceli, creo que, en, en los objetivos, hay que profundizar, un poquito más, qué es lo que pretendes, develar, con esta investigación, me parece, que solamente, los objetivos, solamente, están enunciando, las unidades, de análisis, que has desarrollado, en tu marco teórico, necesitas reformular, y profundizar, qué es lo que pretendes, demostrar, no, entonces, este, por ahí, retrabajar, y eso te va, a ayudar, a profundizar, tus datos, me parece, que, el diagnóstico, que presentas, el diagnóstico, socioeducativo, que presentas, no te está dando, elementos, para profundizar, el análisis, solamente, como son datos, como muy cuantitativos, porque manejas, porcentajes, con, este, con una respuesta, de sí y no, necesitas, como, tener, un diagnóstico, de aprendizaje, qué es lo que ocurre, con esos niños, desde la familia, desde los procesos, de enseñanza, aprendizaje, que, enfrentan día a día, los maestros, creo que, tienes que ver, un poco más, de manera más integral, entonces, conocer, plantear, demostrar, la realidad, lo que viven, esos niños, esa exclusión, doble exclusión, que viven, esos niños, entonces, te va a permitir, encarar, una propuesta, con más, este, con más claridad, estoy totalmente, de acuerdo, lo que dice, la doctora, este, Ismene, me parece, porque, ahorita escuché, porque en el documento, en ningún momento, este, encontré, cuántos, de cuántos niños, estamos hablando, porque dices, que es de primero a sexto, pero ahorita estoy escuchando, que son cinco alumnos, entonces, hablar de procesos, de enseñanza, aprendizaje, hay como una correlatividad, de, 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 grados, de dificultad, no es lo mismo, que aprenden los niños, de primer grado, a, que los niños, de sexto grado, entonces, también, necesitas diversificar, tus actividades, tus contenidos, y sobre todo, sería interesante, que esta coproducción, co, este, elaboración de proyecto pedagógico, pues, participen los docentes también, porque a veces, como que resulta, como una imposición, cuando llevamos una propuesta, sin que los docentes, hayan participado, ¿no? Pudiéramos seguir, hablando mucho más, pero yo creo que, para no repetir lo mismo, lo que ya dijeron, las doctoras, hasta aquí, este, cierro con mi participación, y, pues, muchas gracias, si no hay más comentarios, sobre este, y sobre, sobre esta participación, vamos bien, con el tiempo, a veces el tiempo, como de repente, nos corretea, este, no sé si, como vamos bien, bien del tiempo, no sé si, quisieras como un minuto, dos minutos, no sé, comentar, o, bueno, lo único que les puedo decir, es de que el trabajo, que les entregaron a ustedes, desde el semestre pasado, y la verdad, es de que, se pueden encontrar, con muchísimos vaporazos, bueno, me da mucha pena comentarlo, pero es una realidad, gracias. no hay problema, es parte de la construcción, pues, adelante, y muchas felicidades, por tu buena presentación, y por la construcción, que, que ya llevas, bueno, siguiendo con, nuestro orden de, 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 de exposición, le vamos a dar paso, al, al maestrante, Gabriel Francia García, que, presentará su trabajo, titulado, desarrollo de redes docentes, en la Universidad Veracruzana, intercultural, como estrategia de acceso, a recursos de ciencia abierta, pues, adelante, Gabriel, tienes, el, puedes tomar, el uso de la palabra, tienes todo el escenario, pues, este, te escuchamos, adelante, por favor. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad, bueno, en efecto, mi nombre es, Gabriel Francia García, el, el trabajo, que presento, es el avance, de lo que sería, el tesis de grado, como, objetivo, para, la terminación, del posgrado, los, y el comité tutorial, está, comandado, por el doctor, Gunter Díaz, y en este caso, por la doctora, Silvia Santiago, y la doctora, Sele Mendieta, que nos acompaña, acá también. Esta investigación, tiene, esquemáticamente, estas variables, que se encuentran, del lado izquierdo, ordenadas, por un lado, lo que corresponde, a los derechos humanos, que es educación, acceso a internet, tecnologías de la información, y, y en estas, la, el acceso a la publicación científica, y recientemente, a partir de, del 2021, con el, con la UNESCO, el acceso, también, a la ciencia abierta, que es un movimiento internacional, de democratización, de la ciencia, y bueno, estas se encuentran relacionadas, con la epistemología, con epistemologías particulares, e interculturalidad, que es, en el contexto, en el que voy a trabajar, y las desigualdades, que estas, se mezclan, o que se vinculan, con, con la educación, y estas desigualdades, pues, tienen una característica, de ser estructural, para los estados, en el caso de México, no solamente en la educación, sino el acceso a internet, como en otros, también, latinoamericanos, y es, es mi interés, abordar, cómo, cómo se accede, a partir de estos derechos, si es que o no, se accede, y cómo, cómo tiene consecuencias, el ejercicio de esto, ¿no? y su garantía, y en particular, me voy a enfocar, a, cómo estas, cómo estas diferencias, de acceso, a internet, y a los recursos, de publicación, eh, aunado a las, a las habilidades, informacionales, a los diferentes grados, de desarrollo, de habilidades, informacionales, en el, en el aprovechamiento, de recursos científicos, pues, tiene también, una, una repercusión, en cómo avanzamos, en la investigación científica, la investigación, se lleva a cabo, en la Universidad Veracruz, en la Intercultural, la cual fue creada, en 2004, como parte de un proyecto, de la Universidad Veracruzana, y tiene cuatro sedes, en las regiones, eh, más, empobrecidas, y de difícil acceso, en Veracruz, que son, las grandes montañas, Huasteca, Totonacapan, y la selva, que además, tiene la característica, de contar con una comunidad, académica, estudiantil, eh, diversa, en cuanto a, que son hablantes, también, de lenguas, indoamericanas, en este caso, pues, el chinanteco, el náhuatl, que tenemos tres variantes, o tres lenguas manifestantes, que son la Huasteca, la de Zongólica, y la de Pajajapa, Pajapan, así como el ñañú, el popoloca, y el de pegua, y los monohablantes, del castellano. Esta, esta comunidad, además, es diversa, también, a nivel académico, en, cuando empezaron, en 2004, casi todos, tenían licenciatura, algunos, incluso, no tenían licenciatura, las últimas estadísticas, demuestran, que tienen, un avance progresivo, hacia el doctorado, que están pasando, de licenciatura, maestría, doctorado, y bueno, tienen, incluso, 15 disciplinas, o son, los docentes, tienen 15 disciplinas, diferentes, de especialización. El fundamento teórico, de la investigación, son, digamos, cuatro, que se encuentran, interrelacionados, por un lado, tenemos, la interculturalidad crítica, latinoamericana, en este caso, aunque, es el más representativo, para el caso, de la investigación, Diez y Mateos, y, desde una perspectiva, también ética, no solamente ética, y de investigación, el de colonialismo, también latinoamericano, y, como esto me ayuda, a explicar, cuáles son las características, de la institución, en la que, en la que se hace la investigación, para poder, correlacionar, estas, perspectivas, de la ciencia abierta, y de la, de la democratización, del conocimiento, y bueno, las habilidades informacionales, que hacen falta, para ello. La ciencia abierta, es un concepto, bastante más reciente, en, de 2015, a 2021, y el cual, está apoyado, por instituciones, a nivel internacional, y básicamente, los fundamentos, teóricos, pero también, éticos, es que la ciencia, tiene que tener, desde esta perspectiva, tiene que ser, tiene que cumplir, con una justicia cognitiva, obviamente, ir en contra, de las desigualdades, estructurales, y abonar, a que la sociedad civil, participe, dentro del proceso, de investigación, y eso es algo, que hace bastante, la Universidad Anticultural, Veracruzana, o Veracruzana Intercultural, porque participan, los mismos estudiantes, de las comunidades, resolviendo sus problemáticas, que es justamente, co-crear, soluciones sostenibles, en la investigación, y en, en el avance, de la, de lo social, dentro de sus comunidades, en particular, aunado, a este, a este proceso, de investigación, se me, se pide, o se solicita, que cualquier persona, que quiera hacer una investigación, en este caso, situada, en la Universidad Veracruzana, debe cumplir, por ejemplo, con los criterios, de interculturalidad, interlingüe, obviamente, con un enfoque de género, con una postura ética, y, esta investigación, pues, se hace, básicamente, sobre las funciones sustantivas, de la institución, en particular, con los docentes, y para lo cual, yo voy a emplear, herramientas cualitativas, en primera instancia, que serían, la entrevista a profundidad, con el cuerpo docente, para hacer un trabajo colaborativo, y, una encuesta, que me ayuda, a diagnosticar, cuál es el, el grado de uso, de, ciencia abierta. El objetivo, es, básicamente, desarrollar, de manera participativa, y comunitaria, con los docentes, de la universidad, una red docente, que nos permita, crear, un, un plan de aprovechamiento, de los recursos, de la ciencia abierta, y recursos de acceso abierto, así como tecnologías, de la información, pero siempre, con una perspectiva intercultural, y de género, que reconozca, los sabores, los saberes epistemológicos, tradicionales, en la región. los objetivos específicos, están, básicamente, alineados, a lo que sería, como, el capitulado, en cuanto a generar, una red, que sería, un producto, crear, un plan de uso, de manera colaborativa, así como, emplear, bueno, un proceso de formación, que necesitaría, técnica y metodológicamente, un curso, que me permitiera, desarrollar estas habilidades, una vez que encontremos, cuáles son las que hacen falta. En ese sentido, una de las herramientas, también es un curso, que me permitiría, trabajar con los, con los docentes, y mi propuesta, es que forme parte, del programa de formación, académico de ellos, para que además, también tenga una, una ayuda, a nivel de, de horas, dentro de su trabajo, en la institución. Mi estrategia de desarrollo, pues tiene, los que están en verde, a nivel de, similar a un semáforo, a los que están en verde, como los antecedentes, identificación de causas y objetivos, tienen mayor avance, mientras que los que están en ámbar, están en un avance intermedio, y los que están en gris, pues, les hace falta todavía concluirse. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Pues, encuestas estandarizadas, efectivamente, sobre brecha digital, pero también sobre, lo que son las, las habilidades inform, informacionales. El diagnóstico que piensa aplicar, es el de Kramer y Bosman, este, está específicamente diseñado, para, para ciencia abierta, y bueno, las entrevistas, a profundidad, con los docentes, estas son a nivel cualitativo, las que me parece que van a, me van a ayudar a obtener más información, con respecto a qué es lo que es la, la cotidianidad de la comunidad. El proyecto, está planteado para, 13 meses, que sería, más o menos lo que, lo que, se debe terminar el posgrado, con un presupuesto de 185 mil pesos, y en el cronograma, para junio, estaría aplicando, la, el curso, y previamente, para estos meses que siguen, estaría yo haciendo, las encuestas, con los docentes, y algunas, algunas entrevistas. Bueno, ¿qué es lo que viene para adelante, aquí en, en esta región de Veracruz? Por un lado, yo tengo los avances, ya de esta encuesta diagnóstica, ha sido aplicada, y procesada, ya tengo experiencia con ella, tengo los contenidos, de este taller, también, he documentado bastante, y estoy construyendo, estos capítulos, que corresponden, al documento, y bueno, tengo las habilidades, para, para llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Bueno, una vez que terminamos, completa la, la, lo que sería el proyecto de, el proyecto que les estoy presentando, se deberá, presentar a la comunidad académica, y a partir de ello, pues, si nos dan su aprobación, entonces, implementar el proyecto, que eso, pues, forma parte de trabajar de manera colaborativa. Y ya, esto es todo. Muchas gracias. Perdón. Muchísimas gracias, Gabriel, por, por una buena presentación. vamos a dar paso a la ronda de, de retroalimentaciones, siguiendo en el mismo orden, inicia la doctora Mendieta. gracias, 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 yo estoy aquí, este, el internet me anda fallando, y entonces, ahora estoy de otro dispositivo, este, perdón por la, por la, por la lata, y, eh, con respecto a la presentación de Gabriel, Gabriel, felicidades, que bueno, que ya está, bueno, hay tantos avances, me parece que es un tema fundamental, aunque aquí hay una pregunta que queda también, y que habría que pensar, eh, a partir de todo, de todo este desarrollo, de toda esta, este, esto que se ha avanzado, y la pregunta es, tendríamos que discutir en algún momento, tanto con, con lo que se ha leído, con los, con los autores, con los que, este, pues, ya forman parte de estos fundamentos, cómo estas habilidades digitales, y si es que estas habilidades digitales, eh, resuelven este tema de desigualdad, de acceso a la banda ancha, eh, dadas todas estas condiciones de desigualdad estructural, porque, sin duda es un proyecto muy relevante, sin duda tenemos esta, esta cuestión de las brechas digitales, cada, que es un problema, pues, muy grave, y que tienen que ver con, con la conectividad, con las desigualdades regionales, y sin duda, esa desigualdad, también, los otros, con otras desigualdades, o sea, es un tema muy interesante, y además, que, que yo no tengo la menor duda, que Gabriel va, 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 a, a terminar con una super investigación, porque conozco la dedicación, y conozco, este, pues, todas las habilidades digitales que tiene, pero, bueno, pero está esta pregunta, que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? hacer ese ejercicio, yo, la propuesta me parece bastante interesante, pero, aquí, habría también, o cabría esa discusión, ¿cómo las habilidades digitales, resuelven, las desigualdades estructurales, o, o si no las desigualdades estructurales, la desigualdad de acceso a la banda ancha? Por lo demás, me parece que, ha tenido una, eh, revisión profunda, ya vi, he visto su trabajo escrito, y lo he, lo he escuchado, no tengo, eh, comentarios con respecto, sin embargo, bueno, también tengo claro que lo que se nos envió fue un resumen, entonces, esta, esta parte del estado del arte, pues, no, no dice todas las cuestiones, o todo lo que, lo que, este, Gabriel tiene, entonces, habría, como, sería importante, también, como que, ir profundizando, y, y generar en algún momento discusión, aunque sea un proyecto de intervención, porque eso también, va a, a, a darle la relevancia, vamos a tener una justificación, mucho más precisa, de por qué, esta intervención es tan relevante. Agradezco, este, el espacio, felicidades, Gabriel, adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Mendieta, le damos la oportunidad, a la doctora Ismene, doctora, por favor, puede usted tomar, el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Martínez. Bueno, Gabriel, pues, felicidades, este, creo que tienes un avance, sustantivo, un avance que se ve, que has estado trabajando, bastante bien, felicito también, a quienes han estado, apoyando, y, te tengo algunas, algunos comentarios, en tus objetivos, estás marcando, que quieres formar, una red, ahora, tú estás hablando, aquí, lo que me, me causa curiosidad, es por qué, también, o tú, por qué consideras, que se requiere, necesariamente, un curso, esto, si, no le encuentro, tanta justificación, o sea, no sobra, pero yo, no vería, la necesidad, de que exista, más bien, me, este, ¿cómo se llama?, sí, sería importante, que, justificaras, por qué necesitas un curso, porque, de hecho, te voy a decir, digamos, parte de, justamente, del pensamiento, de colonial, si algo se critica, es la necesidad, es esta necesidad, que parece premiante, de, para que usted pueda hacer algo, tiene que estar capacitado, y tiene que estar capacitado, bajo tales términos, entonces, a mí me hubiera gustado ver, qué tienes planteado, en el curso, o porque tendrá que tener, justamente, una mirada, más, abierta, en el sentido de, justamente, desde el de colonialismo, que dice, qué tendrá este curso, ¿no?, y creo que también, ahí, habría que discutir, un poco, en este mismo sentido, el tema de, el acceso a la información, pero también, de la comercialización, de la información, que ese es un tema, que no estoy viendo mucho, que tiene que ver con, lo que se llama, economía del conocimiento, es decir, tiene que ver, principalmente, el problema que tenemos, para el acceso a datos, tiene que ver con, economía del conocimiento, cómo se están creando, cada día, más y más y más, espacios digitales, para cuartar el conocimiento, es decir, cuartar en el sentido de, no tiene usted acceso, entonces, parte de economía del conocimiento, creo que justamente, lo que hace, por un lado, es decir, miren lo que está pasando, y por otro, es criticar, es un, y es un problema, muy delicado, o sea, cualquier obra, que ya haya, que ya esté libre, de derechos de autor, lo que te vende, cualquier empresa, sea que lo vayas a hacer, a leer, X libro, de manera digital, y bueno, en un dispositivo, o sea, que lo vas a hacer, de manera física, en un libro, lo que te venden, es justamente, el envase, así se llama, entonces, también hay envases digitales, uno de los problemas, que tenemos en América Latina, es que estas, por ejemplo, bases de datos, son muy caras, entonces, no es posible, no es posible, de repente, muchas veces, pagarlas, ¿no? Que esa es la ventaja, de formar redes, entonces, aquí un poco, la idea que quisiera ver, es cómo está, que habrá que pensar, es cómo el marco, teórico, conceptual, que has construido, que me parece, que lo tienes claro, cómo permite, justamente, construir una red, por eso decía, que yo personalmente, no veo tanto, la necesidad del curso, pero sí la necesidad, de establecer muy bien, el diseño de una red, eso será muy interesante, porque hay muchas redes, intelectuales y científicas, en América Latina, que están basadas, en el decolonialismo, en decir, no, podemos hacer trabajo, y es libre, si lo quiero usted dar, o también entendemos, que hay otras, hay otras condiciones, entonces, esto sería, creo que la parte, importante, en cuanto a tu estudio, que vas a hacer, a ver, hay que tener, aquí hay que, tienes que tener, claro, que probablemente, tú tienes que buscar, y te recomiendo, trabajar mucho, a María Elena Chan, de la Universidad de Guadalajara, la parte de alfabetización digital, en términos de las competencias, que se están viendo hoy en día, una de las competencias, es la búsqueda de información, y sobre todo, búsqueda de información, de manera alternativa, entonces, creo que ese también, es un punto, que a lo mejor, hay que tratar, porque creo que tu marco, a mí me da la impresión, que está, digamos, me gustaría ver la actualización, ahí está tu texto, pero creo que está construido, está bien, me parece que está bien fundamentado, a mí me hubiera gustado, ver un esquema, para ver cómo estableces, las correlaciones, pero, donde yo ya no siento, que se sigue eso, es justamente, entre este producto, red, y este producto, su producto curso, es ahí donde ya no, no entiendo tanto, la justificación, o sea, es como, si esta, pero yo insistiría, que el diseño de una red, en sí mismo, eso ya es una gran aportación, es una, una aportación, que se tiene que tener, justamente, desde un pensamiento alternativo, y eso será de mi parte de todos, muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias, por su intervención, de retroalimentación, tan puntual, y tan pertinente, pues, en la misma sintonía, voy a también, vertir, mis, mis opiniones, y, este, estimado Gabriel, igual me sumo, a las felicitaciones, creo que has trabajado bastante, se nota, hay un manejo teórico, creo que, bueno, de los aspectos que voy a mencionar, porque, de cierta manera, como me genera, este, me, de repente me generaron confusiones, probablemente, este trabajo que nos enviaron, puede ser que es una versión mucho más atrasada, y seguramente ya a estas alturas, tienes mucho más delimitado, tu objeto de estudio, eso quiero pensar, de entrada, de entrada, mencionar que, el título, me parece que, de repente, en el abordaje, de las unidades de análisis, en el abordaje, de las categorías, de los conceptos, que vas desarrollando, en el documento, de repente, como que, se pierde, esa noción, no encuentro, esta correlatividad, lo que se plantea, desde el título, como que, por ahí, se, se va dispersando, y también, me preocupé, bastante, bueno, felicitarte, también, porque veo, que tienes, un cuadro, de, 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 de comité, tutorial, y, sobre todo, el doctor, Gunther Díaz, que está dirigiendo, este trabajo, pues, yo creo que, hay que aprovechar, ese escenario, ese espacio, de disfrute, de esta construcción, de ser, este, de construir, este objeto, de, de investigación, y, como te decía, Y así me preocupé un poco por la delimitación del tema, porque en tu información geográficamente veo que no alcanzas a delimitar porque hablas de cuatro grandes regiones, ¿no? Hablas de cuatro sedes universitarios de la UBI. Entonces, es muy importante delimitar geográficamente y temáticamente dos cosas, que desde ya, con la ayuda de tu comité tutorial, con la ayuda de tu director de tesis, creo que por ahí hay que trabajar un poquito más. Y sobre todo también la delimitación de la población de informantes. ¿Quién es la muestra de tu población de informantes? Porque si bien es cierto, hablas de una investigación cualitativa con todo el enfoque, los autores que vas manejando, ¿no? Yo creo que tienes mucha claridad sobre el manejo teórico de los referentes conceptuales metodológicos. No veo ningún problema allí. Me parece muy pertinente en realizar entrevistas, acercar a los docentes, aplicar encuestas a los docentes para tener suficientes elementos para triangular los datos que te va a permitir construir las categorías. Voy un poco desde esa lógica. Pero sí, eso sí necesitas delimitar en qué lugar se enfoca tu investigación. Porque hablas una densidad de población de docentes, inclusive dices todavía que también esta investigación está dirigida para la población estudiantil que están en su trabajo terminal. Me parece que es demasiado, demasiado amplio, abarcativo el contexto y la población de informantes. Entonces, lo que puede pasar es que sucede que podemos quedarnos en generalidades. Es muy importante acotar el tema, acotar geográficamente, también historizar los recortes genealógicos y todo también importa mucho, porque eso nos permite dar rigor teórico y metodológico de la investigación. Eso de entrada quería comentar, metodología ya lo comenté. También en los objetivos, yo veo que está, que esté planteado como objetivo general, simplemente es como una descripción, ¿no? Lo que se pretende o cuál es la intención de la investigación. Y traté de hacer un ejercicio. Es un ejercicio. Es un ejercicio de cómo se puede construir un objetivo general, un poquito retomando los conceptos o los referentes de tu trabajo. Por ejemplo, interpretar los significados y sentidos a las tecnologías de la información y comunicación desde la apropiación y mediación pedagógica digital en la resignificación de la cultura de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hablas, pues, de una cultura escolar, porque hablas de trabajo pedagógico docente, porque tu población, pues, está… Porque los cursos que planteas como propuesta de intervención, pues, es un curso que está dirigido para los docentes. Es un ejercicio solamente para dar ejemplo cómo se puede plantear un objetivo general. También los objetivos específicos no veo que hay mucha claridad, solamente son como que anuencia, como una descripción, pero no se ve con claridad qué es lo que pretendes mostrar con la investigación. También hice un… es solamente un breve ejercicio, de repente, analizar el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información de los docentes, especificar el lugar, un lugar muy concreto, la construcción de una propuesta de intervención de un sistema de interconexión pedagógica desde la mediación cultural que establecen los docentes. Es un poquito… es un poquito… es un poquito… es un poquito… es un poquito enlazar lo que propones desde el título como redes de… Por ahí ya lo… Desarrollo de redes profesionales con el tema de la ciencia abierta, con el tema de las tecnologías de la información y comunicación. No sé si… a lo mejor te confundo más. Y eso quería comentarte. Y hablas en tus objetivos específicos y objetivos generales. Tocas mucho esta categoría de desigualdades estructurales. No creo que es una categoría que siempre ha existido. Es un… son problemas estructurales, esta brecha digital, esta brecha cultural. Entonces, creo que en el marco teórico tienes muchos referentes, muchos referentes para construir, para sustentar epistemológica, filosófica, culturalmente. Desde los autores de los estudios decoloniales, hablas también que puedes trabajar desde… de manera muy articulatoria como ejes articulatorios… Ejes articulatorios, perdón. ¿Cómo se llama? Retomando los aportes de los autores que abordan como temas de interculturalidad crítica, creo que es muy pertinente mirar autores que tienen estudios desde los contextos latinoamericanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no citar a Daniel Mato, Gunter Diez, Enrique López Hurtado, Fidel Tubino, entre otros autores que trabajan desde esta perspectiva de interculturalidad crítica? Creo que hablar de estos temas de interculturalidad es una noción muy polisémica, pero si miramos nuestra… volteamos nuestra mirada desde los contextos latinoamericanos, desde los posicionamientos de los movimientos sociales, creo que es un aporte que puede sustentar tu trabajo. Eso quería comentar de manera general y pues adelante en la construcción. Es un trabajo sumamente interesante. Es un trabajo que… es un tema que cotidianamente se vive, ¿no? Esta desigualdad, estas injusticias sociales, estas injusticias materiales, porque hay una democracia que no opera bien. Entonces, por ahí también te sugiero como el autor Linares, que aborda mucho de estas injusticias materiales. Entonces, me parece que por ahí también toca ciertas categorías. De manera general, esos son mis comentarios, mis observaciones. Y pues, muchas gracias por tu presentación. Ah, ya. Ya. Muchísimas gracias. Todas las encuentro excelentemente pertinentes. Y de hecho, pues sí, justamente en este trabajo de investigación, lo que estoy aprendiendo es a investigar desde esta perspectiva y todo lo voy a considerar. Todo lo anoté. No, no creo que tenga tiempo de réplica. Solamente quería decir eso. Bueno, yo creo que son comentarios, son apreciaciones. Finalmente, creo que, pues, el avance que ya tienes es bastante desarrollado. Yo creo que es seguir trabajando. Pues muchas felicidades y adelante. No, gracias. Gracias, perdón. Me dieron mucha paz después de presentarlo por fin con alguien. Y, pues, le vamos a dar oportunidad a nuestra última ponente, a la maestrante Alicia Estrada Nava, que se titula su trabajo Aula Virtual para una Comunidad Mazahua, Capacitación y Habilidad Digital. Por favor, Alicia, adelante con tu presentación. Tienes todo el espacio y tus 10 minutos de tiempo, por favor. Sí, gracias. Gracias. Pues, buenas tardes a estimados profesores, doctoras, doctores. Compañeros, pues, mi nombre es Alicia Estrada. El proyecto que voy a presentar hoy se titula Aula Virtual para una Comunidad Mazahua, Capacitación y Habilidad Digital. Cabe destacar que este tipo de proyecto a raíz de la asesora, con la asesora Citlali, se modificó y se denomina gestión para la creación de un aula virtual en una comunidad Mazahua. Posteriormente, la descripción de este escenario auténtico es de una comunidad Mazahua, ubicado en la Alcaldía de Estapalapa, en este número 57, número 38, barrio de San Pedro del Alto. Está conformado por 40 familias, que suma alrededor de 200 personas, mujeres, hombres y en todas las edades. A raíz de esto, se observa el alto índice de marginación digital, acceso a medios digitales y por ello este trabajo. Aquí observamos algunas, la comunidad, el lugar, el espacio donde se va a llevar a cabo, los niños, la familia, todavía falta más, ¿no? Esta parte, a raíz del trabajo que he venido realizando en algunos proyectos y algunas reuniones con ciertas comunidades y trabajos, y he venido conociendo la problemática que enfrenta esta comunidad. De dicho, pues, es una comunidad Mazahua, y de cierto modo, pues, a raíz también de esta pandemia, pues, se ha limitado a adquirir estos medios digitales, así como también se han visto mucha discriminación, e igual manera, pues, es donde yo entro para poder colaborar, trabajar en conjunto con esta comunidad, con una intervención de colaboración, mediante acciones conjuntas y ayuda para obtener esta, esta, y instalar esta aula virtual que esta comunidad lo requiere. De igual manera, que les ayudará al trabajo previo y dispensable para esta literatura digital. Asimismo, este, esta, esta parte de la gestión, pues, se llevará a este tipo de proyecto, donde se planificará, y dirigiré con, con, conjuntamente con esta comunidad, pues, estos recursos que se obtendrá a raíz de, de, de este proyecto, en, y de los recursos que se adquirirá en otras instituciones. Bueno, a, aquí, la justificación, al problema de, de, que esta, esta, con, estos grupos indígenas han venido arrastrando esta parte, a lo largo de la historia, esta parte de la discriminación, de la inclusión, pues, fuimos, nos fuimos, este, obligados, y, y estas mujeres que se, que nos reunimos, pues, pues, piden, ahora sí que, a petición de ellas, buscaron, este, apoyo, apoyo, y, buscar apoyo también en esta parte de la cultura digital, donde, posteriormente, pues, surge este proyecto, o este, y esta parte de la, de donde se refleja, eh, a raíz de la pandemia y todo lo que han vivido, pues, esta justicia social, y que, además, pues, obviamente, eh, requieren este tipo de, tienen derecho, ¿no? Tienen derecho como personas, y, este, y mediante, pues, una, a, a través de una inclusión de, 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 de una cultura digital, y con estas acciones vamos a promover, eh, pues, una interculturalidad más apropiada, más equitativa para estas mujeres. Obviamente, este objetivo principal, pues, va dirigido a, a efectuarse, y, obviamente, esta gestión de acompañamiento y planeación y diseño de este tipo de proyectos en este aula virtual. Aquí tenemos otro de los objetivos específicos. Eh, obviamente, pues, es la necesidad, como ya le mencioné, seguir apoyando a estas mujeres para que obtengan este, pues, este derecho que, como personas, les corresponde, ¿no? Eh, igual manera, eh, aquí, eh, donde plantea, donde este tipo de trabajo, eh, pues, eh, o este tipo de investigación, pues, voy a ocupar esta parte de la metodología, eh, cualitativa, pues, donde, eh, veremos esta parte, o el trabajo que vamos a llevar a cabo sería, pues, las encuestas, las entrevistas, el trabajo de campo, y algunos trabajos que ya habíamos realizado para, para concretar este tipo de proyecto que estoy, estoy, este, pensando también para, pues, en trabajo en conjunto para ello. Y el trabajo, este, o la pregunta que guiará este tipo de proyecto, pues, sería, ¿cuáles son los, los medios importantes, los medios, este, o herramientas, este, digitales que, que, que son necesarios y que van a satisfacer sus necesidades a este grupo? Entonces, pues, eh, y también el uso de las nuevas tecnologías y cómo lo obtendremos. Eh, aquí para, aquí ven, bueno, es, es, bastantes autores, pues, solo algunos autores que, que abordaré el tema de, que aborda el tema de la cultura digital, la relación de los pueblos indígenas, el tema de la identidad, la discriminación, y a través de ello, pues, estos tipos de autores, pues, habla esta, esta parte de la tecnología, el acceso, a través de las herramientas digitales, y obviamente para fortalecer hasta parte de la, de la identidad lingüística, cultural indígena, y acciones que también guiarán este tipo de mujeres y todo en conjunto de que se está trabajando en esta comunidad. Eh, aquí, eh, el fin, eh, financiamiento, pues, obviamente, se sacará de algunos apoyos sociales que se brindan a algunas instituciones. Tenemos como la Secretaría de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas, CEPI, la Secretaría de Programas de Acciones, Culturas Multilingües y Comunidades, este, y otras que ya después veremos a lo largo de este tipo de trabajo en campo que se va a estar realizando. El presupuesto, por, por cierto, este, no va a ser mucho, son, este, son algunos materiales que se van a estar ocupando y que ya fuimos a cotizar algunos, que serían, eh, más o menos cuatro computadores, cinco computadores, este, algunas sillas, me... ...esas, este, y, y obviamente cables y todo lo que se requiere de luz, y un total va a ser de ochenta mil pesos. Aquí, el medio, este, pues, los medios audiovisuales, pues, ya sería por, por medio de, de, este, rotafolio, pizarrones, diapositivas, etcétera, y, y esto, pues, nos ayudará para, ah, pues, para, para generar otro tipo de recursos que ayudará para el taller, que posteriormente ya sería después de esta, de esta, de este tipo de gestión que se va a realizar. Así mismo, estos recursos materiales, pues, vemos aquí que ya se hizo un, este, se hizo unas reuniones con este, con estos grupos, y donde vemos aquí la cantidad que están participando, y todavía falta más, y donde, eh, eh, la líder, pues, es la señora Francisca, y parte de un, un ingeniero que ellos, este, que es igual, eh, que forma parte del grupo, que les estarán ayudando y, eh, instalando estos tipos de, 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 de trabajo que se estarán, ese, bueno, que se requiere ahí en la, en la, en la instalación de, de estos, de estas computadoras. Eh, aquí vemos también, eh, otros, otros aspectos, eh, que se podría, este, apoyar, pues, son el asesoramiento de algunas, este, algunas escuelas, como el Instituto Politécnico, la UNAO, la UAM, la UACM, y así mismo, pues, eh, también el apoyo con el Instituto Rosario Castellano. Y, también, algunas fundaciones que, quizás, si no se consigue este, 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 recurso económico, se busca a otros lados, ¿no? Ah, también, aquí vemos, este, pues, las plataformas, eh, que se estarían utilizando, eh, para este tipo de taller. Eh, los recursos o talleres, pues, aquí vemos que, pues, sería, este, con, eh, trabajar con la comunidad, eh, estos, eh, obviamente, también, ellos guiarán, eh, estas herramientas para, posteriormente, adquirir, eh, eh, ya que adquirieron estos, estos conocimientos, pues, ellos mismos van a, van a poder generar, eh, apoyos para, para otra generación, o para llevar a cabo a sus comunidades. Y, 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 son recursos que, pues, obviamente, que lo, lo, lo requieren, tanto aquí como lo que están viviendo aquí en la ciudad, así como también en sus comunidades. Eh, aquí, este tipo de, 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 bueno, la fase o etapa que, que de este proyecto que llevaré, pues, sería, ya hemos trabajado algunos, la metodología, la parte, eh, donde concluiré, pues, sería como a raíz de, esto va a depender, eh, de los recursos que vamos a poder, eh, este, ay, ¿cómo se le dice? Eh, eh, adquirir mediante las, 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 algunas instituciones, pues, sería como en junio, julio, va a ser a mediado plazo, por eso, por eso, eh, pensaba más este tipo de proyecto, pero no, nada más sería como la parte de la gestión. Entonces, terminaríamos como en junio, julio, ah, que termine este, pues, el, la maestría. Aquí, pues, eh, las competencias, pues, sería a corto plazo, eh, sería, pues, no sé, el dos mil, este, este año, y ya posteriormente, eh, si, se trabaja este tipo de, este, este, segunda etapa del proyecto, pues, ya sería el 100% hasta, hasta el otro año, y el trabajo que se ven, se viene haciendo, pues, es algo, este, eh, eh, pues, es viable, vaya, porque hemos trabajado, y han trabajado estas comunidades en trabajo en conjunto, y pueden, eh, y es algo colaborativo, y etcétera. Bueno, mis conclusiones no los puse, porque, eh, a raíz de, de los comentarios que me harán las, los especialistas, y las especialistas, pues, este, voy a tener que modificar mi trabajo, o dependiendo, pues, bueno, aquí están algunos autores que, que se han retomado, y, pues, muchas gracias por su atención. Gracias, gracias por la presentación, este, estimada Alicia, eh, igual, vamos a dar paso a la ronda de retroalimentaciones, eh, doctora Araceli, por favor, puede, gracias, 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 gracias. Alicia, qué gusto de volvernos a ver después de tanto tiempo. Sí, sí, sí. Este, eh, es, 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 es un tema interesante, yo, a mí, a mí me gustan estos temas, sin embargo, hay cosas que me preocupan, cuando yo leo el, en el proyecto, y ahorita que estamos escuchando, eh, parece más un, un proyecto de acción, de, de otra cosa, que un proyecto de intervención. Porque, este, este, tanto por los tiempos, como por las relaciones de los conceptos, y de las categorías. Por un lado, se habla de este, de, de este conocimiento de las nuevas tecnologías, que es relevante, y por otro, de la interculturalidad. Habría, habría que tener claro, y no se ve la claridad, y puede hacerse. Cuál es la relación de este acceso a las tecnologías y esta interculturalidad, que son cosas distintas. Y luego, este, no me quedó claro como qué investigación respalda la propuesta, y pareciera como que si no se logra tener esa, eh, este presupuesto, o eso que se requiere, no va a haber proyecto. Y entonces, es, 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 es ahí tan, 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 mucho más preocupante. Pues yo creo que se puede hacer algo, algo más, sin depender tanto de este tema económico, que ahí es, eh, justo el aporte y la relevancia de su propuesta. Entonces, habría, habría, habría que pensar, o habría que, que, este, generar, eh, una, eh, un análisis de cómo estas necesidades, primero, de cuáles son las necesidades de acceso a la información, y cómo estas necesidades de acceso a la información, generan también, o provocan, este, o favorecen a la interculturalidad. Yo creo que esa es la relevancia, sin necesidad de pensar como en, 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 en esta otra propuesta que parece, este, parece, se escucha hasta como que muy difícil, y, este, y, este, y esperemos que no sea así, pero, eh, hablando de intervención, pensaríamos que quizá este, este conocimiento de necesidades de acceso a la información, pues puede generar, eh, una propuesta de intervención precisa, que realmente ayude a, a estas personas a acceder a estos conocimientos relevantes, a comunicarse, a generar también grupos, a, a buscar, este, formas de, eh, bajar apoyos, proyectos, algunas cosas más, ¿no? Y luego, a propósito de, de este trabajo que me suena mucho, digo, eh, puede haber por ahí alguna idea en, en, en una, eh, en un documento que acaba de publicar el IBI de la UNAM sobre vulnerabilidad e inclusión, y justamente tiene que ver con la inclusión digital, dice el artículo, o el capítulo del libro más bien, la inclusión digital como reductor de la vulnerabilidad de las mujeres, y la autora es Patricia Navarro Swastegui, se acaba de publicar en, en noviembre del 2021, entonces está ahí, recién salido, puede haber ahí alguna idea que sirva para aterrizar esta cuestión de cómo esas necesidades de, de comunicación o de acceso a la información, este, pues, ayudan, ¿no?, a esta cuestión, pero luego ahí, otra vez, ¿no?, tener muy claro, hay que tener muy claro que este, esta, eh, me preocupa el tema de, de cómo en este, en estos escenarios de desigualdad podamos pensar que, eh, el acceso a las tecnologías, el acceso a la información puede ser la solución cuando estos escenarios de desigualdad estructural también, este, provocan que estas diferencias y que estas brechas se vayan profundizando. No, no, no está ahí, puede haber alternativas, puede haber opciones para que las mujeres se informen, para que puedan acceder a ciertos, este, cierto, cierto tipo de conocimientos, de comunicación, pero tampoco es que se resuelve todo. Entonces, ahí hay un ejercicio muy importante en lo que, que nos toca hacer a nosotros como estudiosos de esos temas y, eh, tener mucha claridad en esta cuestión del, del, del acceso a la información, a las nuevas tecnologías como una forma de, quizá de empoderar o de, este, aportar, ¿no?, a estos grupos concretos, pero eso es distinto de interculturalidad. ¿De acuerdo? Este, y bueno, son todos mis comentarios, yo estoy segura que Alicia va a, 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 ir por, por buen camino con los comentarios que hagamos todos y de cualquier manera, Alicia, usted tiene forma de, de localizarnos si tuviera alguna duda con respecto a lo que hemos platicado aquí y, este, ampliamos esos comentarios con muchísimo gusto. Mucho éxito en lo que sigue, Alicia. Doctora Araceli, muchísimas gracias por su intervención de retroalimentación y, este, pues le damos paso a la doctora Ismene para que de igual forma pueda hacer su, la retroalimentación. Adelante, doctora Ismene. Muchísimas gracias por la palabra. Alicia, este, me da gusto, este, estar en, en este día contigo porque, este, creo que tienes un, un proyecto valioso en su valor y valioso en lo que buscas hacer. Eh, yo te voy a hacer, mi comentario va principalmente en, eh, reflexionar, ¿qué implica diseñar un aula? Hay que acordar, recordar que tu maestría es en ambientes, sistemas y gestión. Eh, yo, la verdad es que yo te, eh, yo recomendaría repensarlo y no sé si conviniera más bien que diseñarás el ambiente de aprendizaje y colaboración. Porque cuando tú estás señalando, quiero crear un aula, estás, eh, un poco limitando todas las potencialidades que podrá tener la comunidad. Justamente a, a algunos espacios. En cambio, cuando se habla de diseño de ambientes, de aprendizaje, y esto también lo, lo comento porque se me pasó, eh, en el caso de Gabriel, cuando hablas del diseño de ambientes, piensa, eh, en lo que, el, en lo que hace un diseñador de ambientes, eh, bueno, alguien que hace decoración, que a lo mejor nos da mejor, este, la mejor, eh, metáfora, pero lo que hace es tratar de que quien habita una casa esté confortable y se sienta, y sienta que se puede apropiar de ese espacio, ¿sí? Entonces, eh, el diseño del ambiente a veces implica incluso, eh, ver, valorar qué es lo que necesita la otra persona, cómo se va a sentir cómoda, y esa apropiación, que ahorita te hablan del empoderamiento, en este caso, será la apropiación de que la comunidad diga, porque acuérdate que esto lo revisaste en tu primera UCA, la de cultura digital, ponga lo que cultura, de manera digital, culturalmente, están usando. Es decir, no forzar a alguien, por moda, a algo digital, sino que lo va, se vaya apropiando de ello, ¿no? Por ejemplo, un elemento fundamental, principalmente con las comunidades, es que su trabajo, por ejemplo, artesanal, o su trabajo, o productos que van a, que generan, se puedan vender, ¿no? Y que, eh, pasemos, por ejemplo, a un, eh, y que incluso haya una, eh, y eso será lo ideal, de verdad, que no tengan que pasar por mediaciones comerciales, que les van a quitar, este, eh, pues parte de su, de este, una cuota, de verdad, pedir una cuota, finalmente, ¿no? Entonces, cuando haces un diseño de ambiente, de aprendizaje y colaboración, entonces ya no te limitas un aula, lo que haces es crearles una, o sea, bueno, una sala o un comedor, por ponerlo de manera muy, este, a lo mejor muy evidente, pero es donde se sienten a gusto. Entonces, de tal manera que esa apropiación que les permite, te, ese empoderamiento, vaya, eh, estas mujeres decidan, sí, incluso en un momento dado, pueden hacer un canal de YouTube, pueden tener una cuenta en Instagram, eh, pueden apoyarse en otras herramientas, y este ir apropiándose, les va a permitir aprender. Esa es la, esa es la ventaja del docente como diseñador, ¿sí? Porque entonces, lo que, lo que logra son, eh, rutas de aprendizaje personalizadas y comunitarias, es la comunidad la que va a definir como quiere. Entonces, pero tú, Alicia, tú eres la diseñadora, tú los, tú las conoces, tú eres parte de esto en el sentido de que tú estás en el entramado, ¿no? Entonces, te lo comento porque a lo mejor un parte de esto es valorar, y ahí viene, yo creo que ahí viene una innovación en un instrumento que se basa específicamente para una comunidad indígena de mujeres, ¿sí? Eh, cómo estarían más, o sea, primero tienen que usar lo que ya usan ahorita, ¿no? Crear este ambiente. Y posteriormente habría que considerar qué, qué elementos las pueden llevar a tener una mayor alfabetización. Acuérdate que la cultura digital ya está ahí, no es que tenga un estándar más alto, uno más bajo, no. Es la práctica digital que tenemos a diario. Es diferente alfabetización, ¿te acuerdas? En la alfabetización sí vamos a procurar que tengan algunas competencias, pero de inicio, vamos, así como se pide respeto, ¿sí? En términos culturales también hay que respetar en términos digitales, pero eso no implica que ahí se queden, sino que este empoderamiento es mediante la apropiación de ese espacio digital, ¿sí? Y acuérdate que incluso hay proyectos en otras comunidades de las redes comunitarias. Ese es un proyecto digital, es una apropiación. Es decirle a la comunidad que esto, lo otro, aquello, generar espacios de pláticas de mujeres, cuestiones de género que quieran tratar, o puede empezar a visualizarse más a partir de Instagram, etcétera, desde Instagram o de YouTube, etcétera, ¿no? Y a lo mejor ya ahí empiezas, ahora sí, a meter un nivel de alfabetización que permita en un momento dado o ampliar estudios o tener lo que sea una educación para la vida, que es una educación básicamente continua, pero vas haciendo este ambiente, pero tú eres la diseñadora, en tus manos crea el diseño de lo que ellas necesitan para sentirse cómodas, ¿no? Entonces, así que desde el área que te puedo ser competente es eso. Heidegger decía justamente, una de las partes importantes de su pensamiento decía que el hombre habita poéticamente. ¿Qué se dice habitar poéticamente? Ya ahorita varios autores empiezan a trabajar desde cómo habito digitalmente. Entonces hay que ver cómo habitan esas mujeres digitalmente el mundo ahorita, esa es la parte de cultura digital. Incluso tienes que hacer una revisión de la literacidad digital, cómo están leyendo el mundo ahorita. No es algo menor o mayor, no se trata de cuántas horas pasan en YouTube o en Facebook, no. ¿Cómo ven el mundo a través de manera digital? ¿Sí? Y entonces a partir de eso tú vas diseñándose. Un diseñador lo que primero que te preguntar es qué colores te gustan, qué es lo que tú quisieras sentir, a qué horas vas a llegar, este, qué tú, qué piensas, qué uso le vas a dar a una sala, a una recámara, etcétera. Eso es lo que tú tendrías que ir pensando, enseñando, porque insisto, el aula, la desventaja que tienes es que el aula la cerraste a un espacio, entonces. Y me causa curiosidad porque por lo que tú pusiste en un esquema y dices, voy a usar todas esas plataformas, esas plataformas son como los muebles de ese ambiente de aprendizaje y de cooperación. Entonces, por ahí, bueno, esa sería una recomendación que evidentemente tienes que discutir con tu directora, pero me parece que ya a lo mejor ahí, creo que es un espacio más amplio, tienes más margen de maniobra en un ambiente que en un aula, porque el aula entonces tú estás definiendo muchos contenidos, porque, por ejemplo, en los avances que yo tengo, incluso tú ya vas haciendo un cuestionero como muy direccionado de lo que tú consideras que deben de saber. Pero no has preguntado qué saben ya, no has preguntado cómo pueden potencializar lo que saben ya y cómo pueden empezar a aprender con H otras herramientas, otras vivencias digitales. Acuérdate que, por ejemplo, las... Si hay algo que llama mucho la atención es, por ejemplo, las zapatistas en contacto con las guerrilleras sirias. Dice, ¿y cómo lo hicieron? Pues lo hicieron justamente por el tema de cómo están viendo el mundo, o sea, es la parte de literacidad digital, cómo están viendo el mundo digitalmente, que dos áreas que a lo mejor diremos que tienen que ver, o que no nos imaginaríamos, hicieron esos lazos, hicieron una interconexión, y han dialogado digitalmente, ya han dialogado en muchos sentidos, y ahí es donde viene esta parte de recuperar la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que habrá por ahí una reflexión interesante, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Alisa. Le vuelvo la palabra a la doctora. Doctora Ismene, muchísimas gracias por este análisis tan profundo, y pues son comentarios que nutren, que refuerzan los proyectos de investigación que están desarrollando, y pues también en la misma sintonía voy a vertir algunos comentarios. Estimada Alicia, pues, este, creo que es un trabajo muy interesante en tu exposición del documento, mencionas que tú eres, este, como docente, no sé si estoy entendiendo bien, bueno, por lo que te veo muy, muy implicada, ¿no? Como que participas directamente a esa comunidad de mujeres, a esa comunidad de población indígena en condición de emigrante que se encuentra en la Ciudad de México, y, este, me parece que tu preocupación se centra en el uso creativo de las herramientas tecnológicas con mediación cultural, lingüística e identitaria. Me parece que ese es como el eje central, el hecho de que cómo estas mujeres, y no solamente la cultura mazahua, estas mujeres mazahua, sino todas las poblaciones en condición de emigrante, creo que sí es una necesidad que hay más en estos tiempos de pandemia para el acceso a la información, cómo están viviendo esta situación de pandemia, ¿no? Como que todo, todo, este, se está desarrollando de manera digital. Creo que para reorientar tu proyecto de investigación, yo te diría que despreocúpate un poco, ¿no?, de construir el aula, de que hay esta necesidad, de que yo quiero resolver todo en poco tiempo, como que ya tengo todo delineado, ¿no? Céntrate un poco más en tu postura de investigadora, de maestrante. Qué bueno que tienes claridad sobre tu propuesta metodológica, hacer un estudio cualitativo, y me parece que en el objetivo general sí está claro lo que quieres hacer, pero no en los objetivos específicos, no, 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 ni siquiera tienes, este, no lo tienes planteado con dos, con tres objetivos específicos, qué es lo que pretendes mostrar, pero tienes que demostrar con datos, con datos duros, con referentes empíricos, cuáles son esas necesidades, necesidades de, de, de digitales que, que enfrentan estas mujeres para, de alguna y otra forma, este, continuar con el proceso de, de, de intergeneración, perdón, con el proceso de transmisión intergeneracional de su cultura, de su lengua, de su identidad. Hablar del tema de interculturalidad, el hecho de que esta población en condición de migrante en que, en que viven en un lugar que, quién sabe en qué momento dejaron su lugar de origen, tienen una carga de subjetividades, de identidades, por naturaleza, esa confluencia de saberes, de prácticas, de experiencias, por naturaleza, es intercultural, y me parece muy pertinente que tú trabajes desde esa línea de interculturalidad, desde esa perspectiva de, 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 de mirar autores latinoamericanos, como el, como el trabajo del compañero Gabriel, que tiene referentes muy sólidos, de, de, de trabajar estas brechas de desigualdad, de injusticias sociales, de, de, de injusticias, injusticias materiales, ¿no? Creo que el tiempo, este tiempo de pandemia nos ha mostrado cuán, cuán, cuán dura es la crisis, es la, la, eh, 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 qué tan profunda es esta brecha de desigualdad. Creo que, me parece que hay, eh, de repente en tu descripción como que necesitas como organizar categorías por unidades de análisis. Eso, para eso, necesitamos tener con mucha claridad tus objetivos de investigación. Una vez que conoces, tú como investigadora vas en el campo, y me parece, como es un estudio de caso, podría ser muy pertinente la metodología de investigación participativa, de ir al lugar, intervenir, y generar talleres, o, o creo que sí tienes, tienes idea de lo que pretendes hacer. Eso para profundizar la información, y un poco, en un poco posterior, ver cuál es la necesidad digital que tiene los, eh, este, la población. Me parece, un poco, eh, orientar, eh, tu trabajo, y claro, con el apoyo de, 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 tu doctor, o, 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 directora, director de tesis. Y, ya, para ir cerrando, comentario general para, para, para todos los ponentes, de manera general, tener mucho cuidado en cómo usamos las citas, en cómo citamos, en cómo usamos el aparato crítico, eh, creo que, eh, de manera institucional, es la versión APA, séptima versión del APA, creo que hay que revisar, eh, no, eh, a estas alturas, bueno, no en todos los casos, a estas alturas, de repente conviene, como que citar las ideas del autor, entrecomillar, interpretar, por, ya en un nivel posterior, ya podrían, así como que, no en todos los casos, pero sí, en, en, creo que en la primera exposición, no abusar de la, de los parafraseos, porque no, este, de repente, este, abusamos de los parafraseos, y todo, y cuestión de estilo, cuestión de, de forma, de manera muy general, para que se vayan también, este, pues, este, trabajando esta, esta parte de, de forma y estilo. De manera muy general, pues, estos son los comentarios que te, te hago llegar respecto a tu trabajo, ojalá tengas, este, esta bonita experiencia, llega, eh, pues, llegues a concretar, es una necesidad, es una, es una, y sobre todo, también, también te podría aportar mucho, las experiencias, experiencias pedagógicas alternativas, mediadas por el uso de, de las herramientas tecnológicas, pero son experiencias pedagógicas que surgen, desde los movimientos sociales, que están, que son proyectos, fuera, que operan fuera de las instituciones escolares, me parece, que sí, tienes elementos, pero no te quedes solamente en la descripción, en la descripción, me gustaría ver un poco, que te desafíes, de, 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 interpretar, interpretar los datos, datos concretos, que, que obtengas en el campo, datos concretos, que, obtengas desde la voz, de los, de los informantes, eso sería todo de mi parte, y este, son exactamente, no sé si voy bien del, con el tiempo, son exactamente, este, 5, casi 5.40, y tendríamos un espacio, pues, de 20, de 30 minutos, podría ser conveniente, abrir un espacio de discusión, o, es un espacio de, de, de discusión, espacio de charla, pues, este, yo creo que es, es muy conveniente aprovechar estos minutos que nos quedan, no sé si, si alguien quiere tomar el uso de la palabra, tanto comentaristas, tanto ponentes. Por mi parte no, muchísimas gracias. Gracias, Tatiana. Alguien que, que quisiera tomar el uso de la palabra, la doctora Araceli, con, con gusto, te, la escuchamos. Gracias, gracias, pues, yo quiero decirles a nuestros, a nuestros, a nuestros expositores, que, que si de pronto, que, que esos desafíos que puedan sentir en el proceso de su investigación, son normales. Todos, todos pasamos por esta parte en donde a veces tenemos que ajustar, y a veces hay alguien que nos dice, y a veces hay otros que tenemos que trabajar solos, y es más difícil que nos demos cuenta. Entonces, aquí tampoco se trata de que ustedes crean, o, o, o vean como que lo que estamos diciendo nosotros es lo que debe ser, si no es al contrario, es una discusión, y es una oportunidad para que ustedes se pongan a prueba, y, y vean de otra manera sus propias investigaciones, y también para que defiendan lo que quieren hacer. Porque puede ser que también la película, la parte de la película que nosotros tenemos, pues es, es, es pequeña, y ustedes tienen todo el escenario, toda la película completa, y entonces puede ser que nos haga falta referencia con respecto a todo lo que han trabajado. Pero bueno, estos espacios de diálogo, de, de, de circular la palabra de ida y vuelta, tienen que servirnos para ver nuestro, nuestra propuesta de investigación, como decía el ponente en la inauguración, ¿no? Desde otra parte, con los ojos de otro investigador, y poder también, este, pues, crecer en estos temas. Me encantó ese ejemplo que nos ponía nuestro ponente, que decía que los problemas son como un iceberg, y vemos un pedacito, y, y mientras más nos vamos metiendo, pues, vamos teniendo una mirada distinta, y de eso se trata. Este, yo, yo los, tengo la, la, la fortuna de conocer a Gabriel y Adri, y, perdón, ya a Alicia, y este, y yo sé de sus capacidades, y sé que pueden hacer trabajos muy, muy buenos. A Tatiana, este, pues, es la, la, la primera vez que coincidimos, pero, este, pues, es ese ejercicio de reflexión, de ida y vuelta, de, de, y qué bueno que no tuvieron, este, miedo de estar aquí, porque a veces genera como un poquito de preocupación, poner nuestras ideas a discusión en, en, en este tipo de espacios. Muchas felicidades a los tres, y ojalá que nos veamos pronto. Gracias, doctora Florinda, gracias. Gracias a usted, doctora Araceli, no sé si alguien más quiere tomar el uso de la palabra, doctora Ismene, vamos, creo que vamos a ir cerrando. Sí, adelante, sin el problema. ¿Puede intervenir usted todavía? Pues, nada más para sumar a, a lo que comenzó la doctora ahorita, eh, me parece que, son buenos, son buenos proyectos, y que justamente porque son buenos proyectos, merecen, eh, esta revisión, este, para acabarlos de afianzar, ¿no? Este, creo que es, es importante que se dé, este, un buen inicio y un buen final, ¿no? Entonces, yo creo que, más allá de recomendaciones de carácter académico, yo creo que hay que estar muy enamoradas, enamorados del proyecto, y, y seguirlo, ¿no? Y quererlo, y, y justamente en el sentido, este, pues, darle, este, seguir, seguirlo impulsando. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Eh, pues, si no hubiese más comentario, más participación, eh, pues, igual, eh, coincido totalmente lo que han comentado las doctoras. la verdad, asumir de repente esta postura, ¿no? Este, de, de repente, que no se entienda que estamos juzgando, que estamos calificando sus trabajos, sino simplemente es como, pues, es otra mirada, y desde luego nosotros lo vamos a entender desde nuestra propia lógica, de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a nuestra formación, y, y son comentarios que, que ustedes, que finalmente ustedes saben que sí, que no puedan retomar en qué les pueda, les aportamos en algo. Creo que vamos desde esa lógica, y, pues, son experiencias, son, este, son, es un diálogo compartido, es, este, es un diálogo recíproco, es un espacio de construcción, y, este, pues, este, a mí me da mucho gusto que hay avance de construcción, que hay preocupación, que hay, este, sobre todo, pues, este, llegar en este escenario, y decir, ah, este es mi trabajo, ¿no? Y creo que finalmente, como decía desde un principio, finalmente, ustedes son los conocedores del tema, ustedes son los que deben de defender sobre, sobre su trabajo, más allá de los comentarios, más allá de que, pues, son comentarios. Y, pues, yo creo que vamos a cerrar esta sesión de, de diálogo. Agradecemos la participación, la presentación de los maestrantes, de los tres maestrantes, muy interesantes sus trabajos, y, este, asimismo, como la participación de las comentaristas, esperamos que la retroalimentación resulte, pues, de, 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 de utilidad, de aporte para mejorar estos proyectos, reorientar, de cierta manera, los proyectos, y, este, pues, eso sería todo. Hasta aquí, este, cerramos nuestra sesión de diálogo. ¡Gracias!